Navidad Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Pasear en trineo con nieve alrededor Vamos por el campo sonriendo con amor Campanas al sonar en esta Navidad Alegran nuestras almas haciéndonos cantar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Pasear en trineo con nieve alrededor Vamos por el campo sonriendo con amor Campanas al sonar en esta Navidad Alegra nuestras almas haciéndonos cantar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Arreglando los salones, alalalalalalalala Es el tiempo de canciones, alalalalalalalala Entonamos villancicos, alalalalalalalala Todos juntos disfrutamos, alalalalalalalala Arreglando los salones, alalalalalalalala Es el tiempo de canciones, alalalalalalalala Entonamos villancicos, alalalalalala Todos juntos disfrutamos, alalalalalalalala Arreglando los salones, alalalalalalalala Cinco monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en un monito Dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Pon esos monitos directo en la cama Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish 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 sw El claxón del camión hace beep, beep, beep por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito bajó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Había diez en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Buenas noches Buenas noches Dense la vuelta Dense la vuelta Dense la vuelta